Conducido por Juan Carlos Solano, bienvenidos al podcast Desde la Azotea, el lugar donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Muy buenas, estimado oyente, bienvenido a un episodio más de Desde la Azotea. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy importante del área de la ciencia y quiero presentarles a José Roberto Vega Baudrit. Él es director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología y catedrático de la Escuela de Química de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenido José Roberto. Muchas gracias Juan Carlos y pues agradecerte por la invitación, por participar aquí en Desde la Azotea. Es un honor que estés con nosotros y que podamos aprender un poco más de todo el conocimiento que trabajas, que produces y que continuamente estás ofreciéndole a la humanidad, porque eso es algo que nos engloba a todos. Quisiera arrancar con las preguntas, iniciemos contándole a las personas quién es José Roberto Vega Baudrit. Sí, buenas. Bueno, como introdujiste, yo soy el director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología y mi formación básica es química. Yo soy químico por formación en la Universidad de Costa Rica, donde saqué el bachillerato y la licenciatura hace poco más de 30 años. Y poco a poco me fui especializando en algunas áreas del conocimiento humano, como el área de polímeros, donde hice una maestría en la Universidad de Guadalajara en México, más o menos a mediados de los 90. Y pues tuve una formación bastante fuerte, bastante rigurosa, es una universidad de muy alto nivel, con profesores muy rigurosos. Posteriormente, bueno, vine a trabajar a Costa Rica. Esto fue gracias al tiempo que me dio la Universidad Nacional. Mi primer trabajo fue en la UNE y ahí me quedé durante más de 30 años, he estado en la Universidad Nacional. Y pues ellos me dieron la oportunidad de hacer una maestría y me fui para México. Pasaron unos años, terminé, regresé y luego viendo en el área de polímeros, que la parte de biopolímeros es muy importante para nuestro país, porque la biodiversidad juega un rol muy importante. Creo que con esta crisis de seguridad y de salud que hay ahora, pues hay muchas, muchas cosas que se pueden estudiar y evaluar desde el punto de vista científico. Entonces me fui a hacer una especialidad en Japón, en el Instituto de Materiales y Química de Sucuba. Allá, eso fue a principios del siglo, del siglo XXI. Y estuve un año donde saqué una especialidad en polímeros biodegradables que se han puesto tan de moda, sobre todo esto por plásticos de un solo uso, y sobre todo el año pasado, con algunas de las leyes que se han tratado de imponer aquí en Costa Rica. Posteriormente, pasaron unos años y me interesé por seguir estudiando y saqué un doctorado. Me fui para la Universidad de Alicante, en Alicante, allá en España, en el sur de España. Y es una universidad bastante, pues buena, desde muy alto nivel. Y ahí saqué un doctorado con la especialidad en nanotecnología, donde pude aplicar mis conocimientos en la parte de polímeros, en la maestría, la parte de Química, en el Instituto de Bachillerato, y pues la parte de biodegradación de plásticos, pues también fue muy útil. Entonces, digamos que he logrado a través de estos años y de mis estudios, poder trabajar en una parte muy importante, que es la parte de materiales. Con énfasis, obviamente, en la parte de polímeros, y específicamente en plásticos y polímeros naturales. Tanto en la Universidad Nacional, en la Escuela de Química, pues trabajé en el laboratorio de polímeros, sigo ahí en PoliUNE, conocido como PoliUNE. Y también, bueno, como dije al principio, soy el director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Este laboratorio fue creado en el año 2006. El año pasado, en agosto, cumplimos los 15 años. Y pues, a través de los últimos 14 años en los que he sido director, pues me ha permitido tener la oportunidad de crear un grupo de investigación de muy alto nivel. Pues hemos trabajado en muchos proyectos que nos han permitido ir posicionando al Nanotec como uno de los mejores laboratorios en nanotecnología en la región. Muy reconocido, publicamos, tenemos muchas publicaciones a nivel internacional, incluso en las mejores revistas del mundo, como Nature, Science. Y pues, eso nos ha permitido ir aumentando, pues, todo el rigor científico que tenemos en el laboratorio. Inicialmente publicábamos pocos, teníamos muy pocos equipos, pero en este momento tenemos una inversión de más de 8 millones de dólares en los mejores equipos a nivel mundial, en análisis y caracterización de materiales, nanomateriales, polímeros, mezclas de estos. También podemos analizar metales. Tenemos una vinculación muy fuerte con las empresas, sobre todo con las empresas del sector de farmacia y dispositivos médicos. Y tanto es así, tenemos una rigurosidad científica en los análisis, que el laboratorio está apostando por la certificación de las normas, del laboratorio a través de las normas ISO 17025. Esta certificación será realizada en poco tiempo a través del ECA, que es el ente de cospedicencia y acreditación. También, pues, tenemos una vinculación fuerte con la parte de educación y enseñanza. Esto nos importa mucho porque la nanotecnología tiene el poder de llamar la atención, sobre todo en niños y en jóvenes. Y esto nos permite, pues, poder utilizar esta herramienta para llamar a las vocaciones científicas. Y tenemos muchos chicos interesados, algunos incluso de colegio que han estado en el laboratorio en pasantías cortas de una semana trabajando al lado de nosotros. Y esto, pues, nos ha permitido fortalecer en un futuro cercano que algunos de ellos se interese en alguna carrera de ingeniería, de ciencias, de matemática, de computación. Y, por otro lado, también colaboramos en la organización de las Olimpiadas de Química. Y participamos tanto en las nacionales como en las internacionales, siendo las Olimpiadas de Química una de las más exitosas a nivel nacional. Y nos ha permitido tener, pues, premios de muy alto nivel. Recuerdo una medalla de oro en las Olimpiadas Mundiales de Química, una de las más fuertes, de muy alto nivel, donde participan 80 países. Muchos de ellos de primer mundo con una visión muy fuerte hacia los estudios en ciencia. Y, pues, en esta ocasión, pues, sacamos una medalla de oro por parte de un estudiante de Costa Rica. Pues, también tenemos una visión muy fuerte hacia la parte de deportes. Tratamos de desarrollar algunos materiales que sean, pues, ojalá utilizables, que puedan proteger más a los deportistas. Y esto, pues, también nos ha ayudado a también a tratar de que con estas telas proteger, y no solamente a deportistas, sino a la gente, pues, que está en el campo, que es tan importante para el país, los agricultores y otro tipo de gente que trabaja muy expuestos a estas inclemencias del tiempo, del sol, específicamente. También, en la parte de arte, tenemos algunos proyectos bastante interesantes. Existe una corriente en el arte contemporáneo que se llama NanoArte, que, precisamente, utiliza las herramientas que usamos los científicos en nanotecnología para crear obras de arte. Usualmente son fotografías, grandes fotografías, metro, metro y medio, donde se pueden ver algunos de los productos que se obtienen a partir de metodologías en nanotecnología, con algunos nanomateriales, que, pues, tienen un valor artístico bastante grande. Incluso se puede encontrar obras de arte de 40, 50 mil dólares, que son vendidas en algunas galerías en países como en los Estados Unidos, Europa y Japón. Entonces, esa podría ser una fuente interesante de poder trabajarlos, y adquirir fondos para hacer investigación, y ayudar y apoyar el arte costarricero. Realmente es asombroso, José Roberto, toda la carrera que has trazado en el área de la ciencia. Es asombrosa la operación, todo lo que has ido trabajando, todo lo que has ido desarrollando. Pero quiero hacer una pregunta dirigida a la persona de José Vega Baudrill. ¿Desde cuándo nació el interés por la ciencia? Mira, es que una vez me hicieron esta pregunta en otro programa, y yo en ese momento me costó responder porque nunca había pensado, en ese trasfondo de tal vez de mi adolescencia o niñez, de dónde había sido la primera vez que yo había pensado o me había tocado la ciencia. Yo tuve una maestra en la escuela que le gustaban mucho las letras, más bien, los estudios sociales, me encantaba mucho hablar sobre la historia de México, la historia de Mesoamérica, de Sudamérica, en fin, del mundo. En esa época, pues estoy hablando de los 60, 70, y pues los libros que se utilizaban eran bastante interesantes, distintos, la educación era distinta a lo que es ahora. Sin embargo, la ciencia no era el fuerte de ella. Entonces, yo no recuerdo que en la escuela tuviera así como una presión muy grande por la ciencia, pero me fui más hacia atrás y recuerdo que yo estoy en el kinder maternal, que es el que se encontraba o se encuentra detrás del Instituto Nacional de Seguros, bueno, en el frente más bien. Eso fue como en el 70, 68, 70, por ahí. Y recuerdo que mi maestra una vez nos llevó, de un momento a otro me acordé, ¿verdad?, que la maestra nos llevó a la cocina, donde estaban calentando agua, estaban hirviendo agua, y le colocó sal y la sal se disolvió. Y una vez que evaporó el agua, se dio la sal en el fondo y la sal comenzó a saltar por caliente y comenzó a encenderse en el fuego y se veía de color naranja, obviamente por el sodio, ¿verdad?, que contenía. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y yo creo que esa fue la primera vez que yo tuve interés, donde me marcó, quedó obviamente, pasaron seis años después en el periodo de la escuela donde no me interesó la ciencia, y luego en el colegio, pues me comenzó a gustar, estuve en un colegio muy bueno, el colegio de seminario en esa época, y pues tenía laboratorios, se obtiene laboratorios de física y laboratorios de química, tuve la oportunidad de llevar varios años en física y química, en esa época se podía llevar mucho tiempo en las materias, y había un profesor muy bueno, el don Eduardo Bando, que él es químico, y que me incentivó mucho mi formación por la química, por las ciencias en general. Muchísimas gracias, José Roberto, por ampliarnos y hacernos comprender de dónde nació el interés de usted por la ciencia, y actualmente en especial con la nanotecnología. ¿Podría ayudarnos a comprender un poco más de esta área y explicarnos qué es nanotecnología? Bueno, nanotecnología es el estudio de las cosas a escala tan, tan pequeña que no la puedes ver a simple vista. Tienes que hacer uso de equipos muy costosos, muy sofisticados, que se llaman microscopios electrónicos. Un microscopio óptico normal de esos que dicen los laboratorios no te sirven. Entonces, tienes que utilizar microscopios de muy alta resolución que puedan ver cosas muy, muy pequeñas. Es algo tan pequeño que es 10 a la menos 9 metros. Es algo tan, tan pequeño. Yo te podría decir antes de que la nanotecnología hiciera incursión en los estudios, antes se estudia toda una escala elefante. En nanotecnología ahora todo lo hacemos a una escala por mil. Es una diferencia que te sirve para entender la magnitud con la que ahora se utilizan las cosas para poderlas estudiar. Y es que es muy efectiva la nanotecnología. Que estudiar las cosas a escala muy pequeña te permite obtener esta conversación. Yo estoy hablando ahora desde mi teléfono. Yo antes hubiera sido impensable utilizar el teléfono de disco que se estaba en los años 70, 80, incluso 90, para poder hacer esta conversación y menos llevármelo para arriba y para abajo de una computadora, accesar en cualquier momento información que está ocurriendo en este momento en otros países, en vivo. Y pues todo esto es producto de la nanotecnología. Todo es tan, tan pequeño que me permite hacer cosas que antes era impensable. ¿Cuáles son las perspectivas y los alcances de esta ciencia para estos tiempos, por favor? Bueno, se puede, se dice que la nanotecnología aún está en pañales. Que todavía no hemos logrado ver la capacidad que puede llegar a tener esta, este desarrollo de conocimiento humano todavía. Muchas de estas pruebas que se utilizan para el estudio de virus, muchas de los fenómenos que se dan son a escala nanométrica. Entonces, hay mucho, mucho todavía por hacer. Vemos grandes avances en la parte de electrónica, este teléfono, las computadoras, las tablets son producto de la mano electrónica, pero hay muchos desarrollos en medicina, liberación controlada de principios activos, que es un área de bastante desarrollo. Y que el laboratorio de la nanotec está tratando de, aquí en el Senat, está tratando de desarrollar en Costa Rica. Afortunadamente, como te dije al principio de la entrevista, Costa Rica tiene muy buen recurso humano y eso nos ha permitido pues tener un laboratorio de muy alto nivel en la región que nos usan incluso como comparación para decir que, bueno, que en países como los nuestros de la región, que a veces es muy difícil hacer, ciencia y tecnología se puede, se puede hacer si los países están conscientes y si existe la voluntad política para que estos laboratorios y la investigación asociada se ve. Muchas gracias, José Roberto. ¿Nos podría ampliar de sus funciones desde la dirección del Laboratorio Nacional de Nanotecnología? Sí, como te dije, soy el director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología. La nanotec tiene un poco más de 15 años y a través de esto pues se ha trabajado en una serie de programas de desarrollo de laboratorio. Inicialmente, cuando yo acepté ser director, yo no conocía mucho el laboratorio. A pesar de que ya ha pertenecido a una comisión, para ayudar a su implementación, cuando yo lo tomé, yo estaba casi recién regresando de mi doctorado y yo había pensado que el laboratorio había avanzado bastante en el año que le perdí seguimiento, que fue su primer año de creación. Y cuando llegué, pues el laboratorio todavía no tenía equipos, faltaba de construir algunas de las áreas. Entonces, me dediqué en su inicio a buscar fondos, a buscar proyectos para equipar, para terminar de construir las instalaciones y hoy por hoy es uno de los mejores laboratorios, como te dije, de la región. ¿Dónde transcurren las acciones que se desarrollan desde el Laboratorio Nacional de Nanotecnología? Bueno, el laboratorio es un laboratorio pequeño, de unos, qué sé, de 300, 400 metros cuadrados. Es un laboratorio, como su nombre lo dice, nano, pequeño. y pues se encuentra, pertenece al Centro Nacional de Alta Tecnología, conocido como CENAT, que a su vez es una iniciativa bastante interesante, muy novedosa, sigue siendo algo muy novedoso para nuestros países, que un grupo, como las universidades estatales, todas, se junten para crear el CONARE y dentro del CONARE tener, incentivar la creación de laboratorios o centros de investigación, como por ejemplo, ahí salió el CINAES, de una, de un, de una propuesta de CONARE, lo mismo que el CENAT, lo que es el Estado de la Nación, el Estado de las Ciencias, que son programas de CONARE que tienen una alta incidencia a nivel nacional, incluso regional. ¿Cuántas personas trabajan dentro del Laboratorio Nacional de Nanotecnología? ¿Podría platicarnos acerca de su equipo de trabajo? Sí, claro, bueno, el laboratorio es un laboratorio no es muy grande, en promedio son unas 40 personas por año, muchas de las cuales son estudiantes de grado y posgrado, haciendo sus tesis, haciendo sus prácticas profesionales o haciendo sus maestrías o doctorados, eso dependiendo del objetivo de cada quien, y en planta vemos unas 14 personas nombradas a través del sistema de nombramiento del Senado y que nos permiten poder poner en funcionamiento el laboratorio en la parte de investigación, en la parte de docencia, de educación, en lo que son los proyectos de extensión, tenemos algunos que han permitido colaborar en algunas zonas con alta, digamos, con una cierta problemática por las razones que fueran económicas o educativas y eso nos ha permitido llegar a todo el país. ¿Cuál es la posición del país con relación a la formación de especialistas en esta área de estudio de la que platicamos y si desde la Anotec brindan becas para interesados en capacitarse en este ámbito? Yo creo que es interesante la nanotecnología y gracias a esas mentes que a principios y a finales del siglo pasado y a principios del siglo XXI se juntaron para crear el CENAT. El CENAT fue una visión fue pensado como una gran visión a futuro que fueron crear el Anotec o crear el CENIVIOS que es el Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas también el PRIAS y el CNSA que son los cuatro laboratorios principales que tiene el CENAT. En ese sentido el posicionamiento del país en estas áreas es bastante fuerte en la región y esto no hubiera sido posible si Costa Rica no se hubiera interesado. desde hace muchos años en la formación de recursos humanos de alto nivel especializado en muchos países. Yo lo hice en España en mi doctorado pero tengo compañeros que hicieron sus maestrías y sus doctorados en Estados Unidos en Brasil en Suiza y en otros países que han permitido que el nivel del recurso humano costarricense sea de muy alto nivel. Obviamente que esto ha permitido que otros estudiantes ya sea para su pregrado o su posgrado puedan realizarlo con nosotros y esto lo hemos visto que año con año algunos de los estudiantes participan de las becas no del nanotex sino becas SENAT. Las becas SENAT le dan la posibilidad durante un año a un estudiante de financiar parte de su tesis de licenciatura maestría doctorado que más o menos equivale a un monto de 3 millones de colones que le permite no solamente la compra de algunos de los materiales de su tesis o uso de insumos de equipos sino también para el mantenimiento de esta persona. Estas becas usualmente salen anunciadas en las páginas del SENAT en la web del SENAT y pues de ahí se ven todos los requisitos para poder concursar aproximadamente en octubre de cada año se ponen a concurso estas becas para estudiantes de REIT y posgrado. Al inicio del episodio usted nos contaba áreas de acción de la nanotecnología en arte diseño de telas y en otros más. ¿Podría contarnos algunas de esas acciones que usted promueve desde la dirección de la nanoteca? Vieras que el laboratorio comenzó con un abanico muy grande de proyectos precisamente por la necesidad de tener que buscar fondos y en aquella época era justo para mantener algunos de los funcionarios trabajando con nosotros sino también para la adquisición de equipos y materiales. En la actualidad ya el laboratorio ha alcanzado un nivel de mayor estabilidad lo cual le ha permitido que la mayoría de los proyectos sea precisamente para la compra y el desarrollo del laboratorio y ese abanico con el cual se fueron guiando las necesidades del país y las potencialidades y los nichos de mercado que Costa Rica puede tener a nivel mundial pues precisamente el país ha apostado el laboratorio ha apostado por lo que el país ha apostado que es el área de desarrollo de la salud tanto dispositivos médicos en la parte de productos farmacéuticos son áreas muy fuertes de desarrollo de la nanoteca y esto también ha permitido otra área muy fuerte que tiene el laboratorio que es el apoyo a las pymes y a los emprendedores hemos logrado patentar cinco tener cinco patentes con personas interesadas de la pequeña y mediana industria y eso ha permitido que el laboratorio esté vinculado a la creación de algunas pequeñas y medianas industrias a través de programas del MISID y el CONICID que han financiado parte de estas empresas y también pues obviamente la parte de lo que el laboratorio está buscando en su certificación de las normas ISO 17025 también está asociado a estas pymes y también a las grandes empresas de los sectores de farmacéuticos y dispositivos médicos ¿En qué tiempo transcurren las acciones que se llevan a cabo en el Anotec? ¿Es una labor que presenta picos de acción especiales en algunas épocas del año o es una labor continua? Mira es que yo desde que entré al Anotec y te digo que no he sentido que para mí sea un trabajo para mí el Anotec es mi hobby creo que y creo que los investigadores que trabajamos en el Anotec y los colaboradores piensan igual que yo y desde que comencé yo no he sentido que he parado ¿verdad? Hay años que son más fuertes en ciertas acciones a favor de la creación de empresas o más científicos donde este año publicamos más artículos otro año menos pero estamos más hacia la creación de proyectos para capacitaciones por ejemplo pertenecemos a muchas redes de trabajo nacionales e internacionales y eso nos permite un movimiento muy grande para capacitar gente no solo nacional sino desde el punto de vista internacional y también llevar nuestros resultados y colaboraciones a otros países para que vean el desarrollo de la nanotecnología y otras áreas biotecnología polímeros a nivel internacional ¿qué le va a permitir la nanotecnología a las personas a corto mediano y largo plazo en la dirección de facilitarles o mejorarles su diario vivir? Es que esa es una pregunta difícil ¿verdad? porque yo siempre he pensado que las cosas buenas siempre tienen algo malo ¿verdad? si uno abusa yo creo que en la justa medida en que las personas puedan encontrar un equilibrio dentro de lo que es el uso por ejemplo de las redes sociales que las tenés a mano precisamente porque tenés un teléfono entre comillas inteligente que te permite estar conectado a nivel mundial con mucha gente con muchas acciones con muchas actividades con muchos fenómenos que ocurren bueno esto del coronavirus también lo estamos viviendo segundo a segundo porque tenemos un producto de la nanotecnología en nuestras manos es la nanoelectrónica ¿verdad? ¿qué más le puedo decir que incide en la vida de nosotros a diario y en la medida que uno utilice estas tecnologías la nanotecnología pues de una forma consciente y controlada pues así te va a ser más fácil o menos fácil irte incorporando al desarrollo de estas tecnologías obviamente que vinieron para facilitarte tu vida siempre y cuando uno reconozca las limitaciones de uno y de la tecnología y no vaya a controlar tu vida y tus acciones muchas gracias José Roberto por toda esta información información valiosa para que el oyente pueda empaparse pueda informarse realmente del objetivo que persigue la nanotecnología y en esa dirección va la siguiente pregunta si quisiéramos en una frase un comentario breve decir el objetivo de la nanotecnología cuál sería pues es curiosa yo creo que el objetivo de la nanotecnología es el mismo que la biotecnología y que todas las tecnologías y en general de la ciencia es tratar de ver cómo hacemos para que el hombre viva en su ecosistema en su entorno en su ambiente de la mejor manera posible y evitando el impacto que se está viendo por ejemplo ahora con el excesivo abuso de los productos de los plásticos y otras cosas a veces dicen que es que el plástico este del otro no el plástico no tiene la culpa el plástico es un material perfecto el problema somos los humanos que no hemos sabido disponer de estos materiales de una forma adecuada y siempre puede ser que el objetivo de la ciencia es hacer que el ser humano esté mejor nos gustaría un comentario desde su perspectiva como experto acerca de la nanotecnología de la mano de la inteligencia artificial bueno la inteligencia artificial es parte ¿verdad? del desarrollo de la electrónica asociada en algunas partes con la nanotecnología tengo un compañero que es director del colaboratorio nacional de computación avanzada del CNSA dentro del SENAR que están trabajando con proyectos ya de inteligencia artificial nosotros ayudamos en lo que podamos el campo de nosotros más es hacia materiales y otro tipo de proyectos pero la inteligencia artificial viene fuerte poder manejar en tu casa a través del teléfono ya uno lo hace uno tiene cámaras que puede ver en el teléfono tuyo y ver lo que está ocurriendo en tu casa puedes encender y apagar cordillos abrir la puerta cuando estás llegando a tu casa por cuestiones de seguridad ya no utilizar la llave y entrar rápido y se cierra inmediatamente el portón detrás tuyo todo esto está asociado en una parte a la inteligencia artificial y hay muchas otras aplicaciones con mucho más peso estas que son más triviales que están relacionadas con nanotecnología simplemente es asombroso los alcances ¿verdad? y de lo que podemos llegar a contemplar a recibir de parte de la ciencia y de la nanotecnología de la mano de la inteligencia artificial yo no sé si alguna vez viste esta película que se llamaba de la misma forma de la inteligencia artificial donde bueno se llega a ese abuso que yo digo ya es el exceso del control de las emociones y de los sentimientos de los seres humanos manejados a través de la inteligencia artificial y yo esperaría no llegar a esos extremos ¿verdad? pero con la humanidad uno nunca sabe a veces dice que cuesta que cambie o no cambia ¿verdad? pero esperemos que sí yo soy más positivo y espero que que todas estas cosas que nos pasan a diario y todos estos fenómenos mundiales nos sirvan para que seamos una mejor sociedad definitivamente y nos encontramos en un no en una época de cambios sino en un auténtico cambio de época sí, exactamente en el episodio 2 del podcast desde la azotea tuvimos como invitada a Rocío Arias asesora de educación de adultos del ministerio de educación ella nos resaltaba la importancia de contar con personas altamente capacitadas con una formación académica robusta ya que actualmente son muchas de esas personas las que operan en primera línea ahora en tiempos de pandemia ahora principalmente buscando soluciones para frenar el impacto por el coronavirus podría brindarnos un mensaje especialmente especialmente para los estudiantes de secundaria que sienten interés por la ciencia y que han oído y que nos han escuchado el día de hoy o que nos van a llegar a escuchar y que han comprendido mejor los alcances de la nanotecnología y que en unos años decidirán su carrera universitaria o su área de formación y también que ese mensaje llegue a los estudiantes universitarios que en estos momentos están cursando sus estudios en educación superior un mensaje José Roberto para ellos por favor sí claro yo sí les pido que si ellos tienen interés por la ciencia y no tienen un acceso directo en sus colegios no hay laboratorios que se acerquen a los laboratorios de las universidades a la nanotec también allá en el Senat el Senat está en el antiguo edificio del AID conocido como el edificio Franklin Chan Díaz bueno Franklin Chan es una persona que todos conocemos y pues toda la maravilla que hay alrededor de él por desarrollo como astronauta pues lo mismo vayan a los laboratorios conozcan lo que realmente es ciencia es las carreras de ciencias de tecnología la matemática de la cómputo no es que sean carreras difíciles sino que son carreras que ameritan un poco más de atención uno podría pensar bueno es que esa persona estudió química y es una persona es un nerd y se pasa la paz estudiando no uno como como profesional en las áreas de ciencias también disfrutó hay tiempo para todo ustedes se van a dar cuenta que cuando estudien una carrera cualquiera que sea pues tienen que aplicar tienen que estudiar hay que hacer tareas asignaciones estudiar para los exámenes hacer conferencias exponerse en público todas las carreras ameritan lo mismo yo les recomiendo una carrera de ciencia la ciencia lo acerca a uno no sé a Dios pienso yo tal vez para algunos será contradictorio decir que ciencia y Dios tienen algún punto en común para mí sí yo soy una persona creyente y al final siempre al final de todo llego a lo mismo a Dios entonces en ese sentido yo les recomiendo ir a los laboratorios tienen toda escríbanme mi correo electrónico es jvega p de bueno arroba gmail.com y podemos sacar una cita para que ustedes conozcan los laboratorios si alguno realmente tiene un interés fuerte por estar algunos días en el anote con mucho gusto como les dije hemos recibido algunos estudiantes y bienvenidos José Roberto muchas gracias por habernos acompañado el episodio de hoy lo quisimos titular nanotecnología pequeña pero poderosa y realmente nos has ayudado a comprender de mejor forma los alcances de la nanotecnología y también los beneficios que nos ha traído a nivel país pero también de todas las personas en el mundo ha sido un honor que estuvieses con nosotros el día de hoy muchas gracias por la invitación muy amable José Roberto gracias a todos los oyentes por haber estado con nosotros en este episodio muchas gracias por acompañarme en un episodio más desde la azotea recuerda que puedes seguirnos escuchando en apple podcast spotify google podcast radio public pocketcast overcast y breaker y por supuesto en la plataforma anchor.fm hasta el próximo episodio y